Buenas tardes amigos de Equinoxio Digital, bienvenidos al editorial Equinoxio de esta tarde. Para esta semana les planteamos el tema de qué pasó con las vacunas. El pasado viernes nos despertamos con la noticia de que el primer lote de vacunas que recibió el país no había alcanzado para vacunar a más de 6.000 personas que ya recibieron la primera dosis. Sí, así como lo escuchan, las vacunas no alcanzaron para las dos dosis que se requiere para inmunizar a una persona. Es decir, el plan piloto falló. Y falló porque no llegaron la cantidad de vacunas anunciadas. Falló porque no se vacunó a quien se dijo que se iba a priorizar. Y falló porque en el Ecuador no existe una política de salud. Y el problema va más allá, porque esa falla de política se ve reflejada también en las vacunas que deben recibir nuestros hijos. Mientras estábamos distraídos por los conflictos electorales, madres desesperadas empezaron a denunciar la falta de vacunas para los neonatos. ¿Qué significa esto? Que los recién nacidos y bebés de pocos meses no están recibiendo las dosis de vacunas que se requieren como base para un crecimiento saludable. Los menores de un año de edad deben recibir ocho tipos de vacunas. Y ahora los padres de familia deben deambular con sus hijos en brazos por los centros de salud en búsqueda de estas vacunas. Tampoco hay todas las dosis en centros médicos privados y si las hay, son a precios inaccesibles para la mayoría de personas. UNICEF ya alertó en mayo de 2020 que el impacto de la pandemia en Ecuador podría incrementar en un 50% la mortalidad infantil. El hecho de que el ministro de salud y su madre se hayan vacunado primero contra la COVID ya es simplemente una mancha más al tigre cuando los problemas que tiene el sistema de salud en el Ecuador son tan sensibles. Esperemos que las autoridades algún momento respondan a su inoperancia y rindan cuentas. Mientras tanto es urgente que los candidatos a la presidencia de la república expongan con claridad sus planes para resolver la crisis sanitaria que vive el país. Las medidas deben ser urgentes. La pandemia, que no es el único problema, ha desnudado las debilidades de un sistema que hoy en día no es capaz de cuidar la salud de nuestros niños y nos obliga a preguntar con fuerza qué fue de las vacunas. Muchas gracias por haber compartido el editorial de esta semana. Les invitamos a que sigan todas las plataformas digitales de Equinoxio Digital y que se suscriban al canal de YouTube.